Nos encontramos con Marcelo Orlandini, gerente de contenidos de DirecTV y preguntarte, Marcelo, la importancia de Invictus Deluxe y también el porqué de la alianza con la franquicia. Bueno, mirá, en DirecTV la verdad es que somos líderes en deportes, nos gusta el deporte y además de que nos gusta el deporte, nos gustan las historias de los deportes. Y veíamos que con Invictus teníamos la oportunidad de contar historias y de acompañar un montón de luchadores emergentes que estaban buscando su lugar y poder darle exposición, darle visibilidad y acompañar de crecimiento. Lo que pasó por ejemplo con Martín Blanco a nosotros nos produce mucho orgullo que él haya podido desarrollarse, haber ido a pelear a Japón con Tenshin. Esa oportunidad de acompañar algo y ayudarlo a llegar a otro nivel con gente apasionada que tiene los mismos códigos que tenemos nosotros, para nosotros es realmente apasionante y por eso es que acompañamos a Invictus Deluxe y por eso apostamos a Invictus Noche de Combates y por eso nos gusta esta idea de esta alianza. ¿Qué crees que puede generar a nivel regional tener una visibilidad como la que le da la pantalla de DirecTV Sports? Más allá de todo este apasionamiento que tienen los luchadores, también siempre hay un objetivo y un sueño por cumplir, que es llegar seguramente a lo máximo a lo que uno puede aspirar. El otro día vimos un luchador en un Invictus Noche de Combates y dijimos, qué bueno es este chico, anotémoslo en el sentido de, tengámoslo en cuenta, decir, me parece que para los luchadores es tener esa visibilidad y esa oportunidad de que los reconozcan, de ir construyendo un nombre, una carrera, me parece que está buenísimo y por otro lado brinda la posibilidad de que se descubran en diferentes rincones de Latinoamérica. Desde Invictus Deluxe el año pasado tuvimos la oportunidad de traer a competir a Argentina luchadores de Uruguay, de Chile y me parece que eso es súper relevante y súper atractivo para todos los clientes y todas las personas que tienen DirecTV, me parece que está muy bueno desde los dos lados, tanto para el luchador como para el televidente.